Hola, hoy empiezo una serie de vídeos, cortos es mi intención, pero no creo, en las que voy a ir explicando en cada uno de los vídeos que me suelo hacer en estos momentos, cómic americano, películas, videojuegos, etc. Y entonces cada vídeo pretende ser un tipo, cosa que yo que sé. Hoy toca, por ejemplo, cómics Marvel. Mañana o pasado mañana igual sería C, de otras compañías, etc. Entonces depende de la casa o del tipo de material durará más o menos porque me hago más de unas cosas que de otras. Entonces vamos a empezar. Hoy toca la casa Marvel, es la casa con la que me hago más cosas. Evidentemente, como todos los que me habéis seguido sabéis, me encanta lo vendo y la compañía Marvel es mi favorita. Entonces, ¿qué me hago en estos momentos? La patrulla X, evidentemente. Todo lo que sea mutantes, porque claro, Lober no es mutante, entonces todo lo que englobe el universo alrededor del personaje siempre va a estar en mí. Entonces, ¿qué me hago? Patrulla X, los nuevos mutantes, X-Force, Excalibur, Merodeadores. Tiene que salir, creo, una que es Ángeles Caídos y otra más. Y creo que alguna ya la han cancelada en Estados Unidos y tal. ¿Qué más? Evidentemente, todo lo que tenga que ver con el personaje de Lober. Ahora mismo lo tiene serie regular, pero van saliendo especiales como este, el Marvel Comics Presents, o hace poco salió el Hombre Muerto Logan y alguna cosa más. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo vendo, o sea, lo vendo, ni que sea en una viñeta, también. O sea, sí, sí, lo habéis oído. Pero si en un cómic sale solo en una viñeta y aunque sea mentado en una esquinita de ella, también voy a intentar conseguirlo. Tampoco me cuesta mucho, exceptuando el tiempo en el que lo vendo ha estado muerto, que ha desaparecido un poco del mapa, intentaron colocar a su hijo y a toda una especie de raza de lo vendo, es muy extraño que, sinceramente, pasé un poco por encima por eso. Lo vendo es omnipresente, sale en todos los cómics han ido y por haber, y desde que Brian Michael Bendis los puso en Los Vengadores, si no sale lo vendo en Los Vengadores, es raro. Bueno, aquí casualmente solo salen tres motoristas fantasmas, pero bueno, yo diría que por ahí seguramente salen a algún sitio. Bueno, me hago Los Vengadores por lo que he dicho. Yo nunca había sido de Los Vengadores, pero desde que Michael Bendis, puso a lo vendo en Los Vengadores, mierda, ya caí con ellos. Donde sí que está, y es alucinante, es en Salvajes Vengadores. Pero, ¿quién más hay aquí? Este señor, el señor Conan. Punisher me gusta, pero Conan... Ahora mismo... ¿Dónde lo tengo? Me apasiona. Para tenerlo todo, tengo mucho, la verdad, mucho antiguo. Más que nada porque John Bustema me encanta, es el dibujante top para mí de Conan, aunque otros me dirán, ¿Barry Winsor Smith? No, Barry Winsor Smith solo hizo clavos rojos. La escuela de Bustema es mucho más larga, incluso con la escuela filipina que fueron en Ernie Chien en compañía. Y Marvel va y recupera los derechos de Conan y va y lo mezcla con sus propios personajes. Una locura. El día que Marvel vuelva a perder los derechos de Conan, todos estos cómics no se van a poder volver a publicar. O sea, no entiendo o no sé qué tipo de acuerdo habrá conseguido o si se han hecho realmente con la totalidad del personaje de por vida. O sea, rarísimo, no creo que los herederos del creador de Conan lo hayan aceptado. ¿Qué más me hago? Nunca he sido muy fan de Spiderman, ¿vale? De todas formas, sí que es verdad que desde hace muchos años me hago la serie regular de Spiderman, la normal, la que salía en lomitos rojos muy chulos. Era una forma de estar, digamos, siguiendo lo principal de Spiderman sin mucho más trabajo, ¿vale? ¿Por qué cojones, por qué cojones me han hecho esto y al renumerarlo, ¿vale? Siguen con la numeración, pero es que han cambiado el formato. Han eliminado el, lo normal es pasar de grapa a tomo. Ya te cabreas, pero pasar de tomo a grapa, Dios, pero, pero, queda como el puto culo, ¿vale? Como el puto culo, porque tienes todo, una fila de tomos todos seguidos de puta madre y de golpe por razo un montón de grapas y dices, ah, será otra colección. No, no, es la misma. Horror, horror esto que han hecho. Y además, 5 euros con 90. 5 euros, ¿qué ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? Horrible. Pero bueno, me la sigo haciendo porque, bueno, que también son muy listos, eso hay que decirlo, son muy listos. ¿Qué hacen estos señores? Ah, mira, el 8 va. No, no, pero te mantienen la numeración antigua para que los coleccionistas no nos bajemos del burro. Son muy listos. Saben que si aquí te ponen un 1 y hacen desaparecer la numeración antigua, tú te vas a bajar del carro. Pero bueno. ¿Qué más me hago? Sí, no me gusta Spiderman, o bueno, sí me gusta, pero no es mi favorito. Spiderman Gamerverse. ¿Y esto por qué me lo hago? Joder, el juego de Playstation está de puta madre. Por ahí me pillaron. Y eso de que hayan relacionado todos los universos y tengan relación, mola mucho. ¿Qué más me hago? El viejo... El viejo Quill. El viejo Quill, igual que luego el viejo Jodalcon, y el viejo Logan. Puto Marmilla con los baldíos. Se sacó una saga brutal con Orman Logan, y a partir de ahí, aunque no salga Orman Logan, todo lo que sea de los baldíos va a caer. Creo que ahora dentro poco sale Los Vengadores de los baldíos. Han visto el filón y van a muerte ahora. Aunque no tenga la misma fuerza, ni por asomo, que lo que hizo Marmilla. ¿Qué más? Guardián de la galaxia. Dios, estoy deseando que renumeren. De verdad, se olviden de la numeración esta y abandonarla. Es más, son unos cabrones, se tiran un año sin publicarla, un añito sin publicarla. Y dices, bien, la vía se ha acabado y tal. Han vuelto y han vuelto a utilizar la numeración antigua un año después, tío. Esto es una colección nueva, no es la misma. Cabrones. Me tienen atrapado por ahí. Me gustaba mucho la etapa con el Michael Bendis, y luego ya sigues por rutina. Ahora mismo, para mí, es horrible. ¿Qué más? Evidentemente, todo tomo que salga relacionado con el universo de los mutantes, también me lo suelo comprar. O sea, de personajes secundarios o del propio Lobert, ¿no? No hay más explicaciones. Siempre y cuando sea inédito. Hace mucho tiempo sí me entretenía a comprarme los cómics nuevos que iban saliendo recopilando etapas, con nuevas ilustraciones y bocetos y tal, pero no me daba ni el sueldo, ni el espacio como para comprarme más ediciones de lo mismo. Y aún así ya es mucho. ¿Qué más? Oye, otra vez Spiderman. Sí, señores. Sí, señores. Spiderman 2099 me mola mucho, mucho, mucho desde la etapa que hizo Peter David con Rick Leonardi. Menudo personajazo se sacó aquí. Vale, es más, lo de los lanzarredes orgánicos que salen en la peli de Sam Raimi no se lo inventó a él. Se lo inventó al señor Peter David en la saga de Spiderman 2099. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que salga de Spiderman 2099 pues también me lo suelo pillar. Y si además está guionizado por el señor Peter David, pues más que más. Que además es eso. Peter David, autor que me encanta. Me apasiona todo lo que hace. Y entonces todo lo que haga Peter David me lo compro. Me da igual. En DC, en Marvel haciendo Star Trek o Spiderman 2099. Y creo que ahora además está haciendo La Araña Escarlata, que no sé nada. Pero si ya la saga del clon fue un poco así, no sé yo ahora si La Araña Escarlata tiene algo que ver. Y también me hago estos tomos que saca Panini relacionados con las películas del universo cinematográfico de Marvel. Que son precuelas y secuelas y tal de las películas en formato cómic. Y creo que también hay alguna adaptación. Que además están en tapadura y todas juntas van formando una ilustración. Que queda muy chula y que no sé hasta cuándo seguirán. Si se ha acabado ni han dicho tampoco el tipo o la cantidad de números que serán. Pero bueno, es una forma también de complementar el universo cinematográfico que está muy bien. Y bueno, de momento esto es solo de Marvel. Siempre hay alguna cosita que también sale extra. Creo que el mes que viene sale un tomo de Capitán América con Lobezno. Y otro de Cuatro Fantásticos con Lobezno. Bueno, para adelante. Lobezno, para adelante. Lobezno, para adelante.